Ha muerto Camilo Sesto y la gente está muy triste. Como es obvio, un ídolo de la canción popular peruana. Hay radios completas como la de Coqui Salgado, su famosa obra El Lochecito, El Inolvidable, Radio Ritmo. En fin, todos los canales de televisión han hecho homenajes y tal, porque ha muerto un grande de la canción de habla hispana, Ídolo en el Perú. Mambo Park, ídolo tremendo héroe del bole nacional, aboniza en la clínica y las chicas del bole, Natalia Mala, Cecilia Taiz, Senai Uribe, Leila Chihuán, rezan por él, cosa que se entendía. Keiko Fujimori, la que iba a ser presidenta del Perú en primera vuelta hace monedas, hace dos, tres años, hoy día es odiada y Keiko, pese a ser una chica sana hasta donde se sabe, ha tenido pues un tema cardíaco, por la depresión, por el estrés de que su hija, Kaori, entiendo, ha tenido que pasar otro cumpleaños sola. Entonces le dio pues una situación cardíaca. Fujimori al enterarse también ha estado mal, pero yo les puedo asegurar a ustedes que la inmensa mayoría de ustedes que en su momento quiso a Fujimori y en su momento quiso a Keiko, quieren que se muera. Hay gente que quiere que se muera. Es una cuestión increíble, país de odios. Lo conversaba ayer con Jaime de Altaos, ¿no? Huáscar y Atahualpa, Tizarro y Almagro, el odriismo contra el aprismo, después el militarismo contra los hacendados, el odio de la reforma agraria, Sánchez Cerro contra el APRA, ahora el nuevo antiaprismo es el antifujimorismo, inclusive, ¿no? Los chilenos antes que Piérola, pero odios también inclusive en el primer gobierno de la UNDE, que los huyoístas, que los albistas, Sendero Luminoso contra el Perú, el MRTA contra el Perú, los odios, somos un país de odios, somos un país de odios. Fujimori sí está mal, pero hay gente que dice que está sano. Sano no está. A mí me queda claro que sano no está. Me queda claro que el tipo, cuando negocia con PPK, negocia en contra de su hija, para joder a la hija. De la mano con Kenji se estaba poniendo de acuerdo con PPK. Y PPK también está mal de salud. O sea, yo no puedo decir que Fujimori está sano, que merezca morir en cana. Bueno, él se la buscó, porque su indulto fue trucho. Fujimori va a morir preso. Simplemente me pregunto, ¿qué va a pasar al día siguiente? Si realmente todo el mundo lo odia a Fujimori, ¿de verdad? Este es el estado de salud de Fujimori. Vaya pensando, como usted, que lo quiso en su momento, o que hizo a Keiko en su momento, hoy la detesta. Simplemente piénselo. Llamo la nota, ¿qué cosa dice el doctor Aguinaga al respecto del estado de salud de Fujimori? Así es. En estas últimas semanas, el presidente Fujimori ha venido sufriendo, de un lado, descompensaciones de la fibrilación auricular paroxística, que es la patología cardíaca, que lo viene aquejando ya desde hace unos meses. De la misma manera, ha habido taquicardias paroxísticas, que esas son controlables. Por eso es que tenemos esta tercera hospitalización en un breve plazo de tiempo. Y desde el día sábado por la tarde, está internado en la unidad de cuidados intermedios, recibiendo el tratamiento para poder lograr su estabilización. Eso es el tema de la fibrilación auricular, pero no es lo único. Usted también señalaba que se está viendo el tema de quistes pancreáticos. Así es. Desde las épocas que fue operado en neoplásticas, se encontraron unos quistes pancreáticos, a los cuales se les hace un seguimiento con evaluaciones cada seis meses. Y hoy día estamos aprovechando esta hospitalización para poder evaluar esta situación de los quistes. ¿Cuándo saldrá de cuidados intermedios? Los monitores indican una mejoría. esperemos que que pueda estabilizarse completamente y poder recuperar y poder regresar a la viroes. ¿Ha venido la familia a visitarlo, tal vez Kenji Fujimori? Sí. Kenji ha venido el sábado en la noche y, bueno, y está. Entiendo que sus nietos también han venido. ¿Con él? ¿Con él? ¿Con quién les llegaron? No, con Kenji no. Creo que han venido con alguien. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y, por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. CompuPalas es el mayor centro tecnológico del Perú y está a dos cuadras del óvalo de Miraflores a la altura de la cuadra 53 de la avenida Petituars. Amplísimos e iluminados locales para que compren la tecnología a su alcance. Computadoras, Macs, iPhones, iPads, Androids, Samsung, servicio técnico y todas las seguridades están en el centro de Miraflores con CompuPalas. ¡Suscríbete al canal!